En Vicente López inauguramos junto a los alumnos del Instituto San Antonio de Munro el primer aula verde de Vicente López. El aula verde es un aula de muebles completamente reciclados con botellas que los propios chicos fueron recolectando en el compromiso de Carrera Verde, que es un concurso que hicimos durante el 2012 en el que el Colegio San Antonio ganó. Reemplazamos el mobiliario del aula por muebles nuevos, construidos con materiales recuperados de las botellas de plástico, que los alumnos juntaron el año pasado en el programa Carrera Verde y que ganaron por ser el colegio que más kilos de plástico PET juntó. Nosotros somos una fábrica que nuestra materia prima es el plástico, entonces lo que hacemos es devolverle a los municipios lo que ellos nos dieron, que en realidad es no solo plástico, sino compromiso, trabajo a conciencia. De esta manera, incentivamos a los jóvenes a participar y multiplicar el mensaje del cuidado del medio ambiente. Este año más colegios, alumnos y vecinos van a poder participar de Carrera Verde 2013. Entra en www.vicentelópez.gob.ar y entérate dónde acercar tus botellas de plástico PET para ayudar a los chicos a ganar un viaje de egresados. Me parece que así, trabajando en conjunto, en redes, entre municipios, la sociedad y las empresas, podemos ayudar a que el medio ambiente esté mejor. Ayudar y hacer una ciudad más sustentable nos hace bien. ¡Vivamos Vicente López!